La pandemia de la COVID-19 ha impuesto desafíos para la ciencia y el sistema de salud en Cuba. Ante la emergencia sanitaria, nuevos proyectos de investigación se consolidan y es el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, CENSEC, determinante para sus desarrollos. Cinco candidatos vacunales por la inmunización definitiva de la población cubana hoy lo evidencian. Nuestro centro ha estado presente como centro metodológico para la actividad de investigaciones clínicas en el país en todos los momentos por los que hemos pasado en el enfrentamiento. Tres décadas comprometidos con la salud del pueblo, el CENSEC, subordinado al Ministerio de Salud Pública, enfoca sus esencias en tiempos de pandemia con procesos científicos, éticos y reguladores donde participan seres humanos voluntarios y se busca la evaluación de una terapéutica o intervención en una situación de salud concreta. Específicamente, Abdala y Soberana han sido dos ensayos que, como todo el resto de los cinco candidatos vacunales, han tenido su fase 1, pero que con más rapidez lograron llegar y demostrar respuesta, primero de seguridad y la inmunogenicidad suficiente como para pasar a un fase 2 y del fase 2 al fase 3. Hoy nosotros tenemos resultados de seguridad e inmunogenicidad en ambos candidatos con una respuesta suficiente como para el fase 3 que ya prácticamente están en su etapa final. Sirve entonces el Día Internacional de los Ensayos Clínicos para reconocer en Cuba científicos, investigadores y personal de la salud que en el enfrentamiento a la COVID-19 se desvelan ante la implementación de buenas prácticas clínicas, en evaluar eficacia y seguridad de candidatos vacunales cubanos con el fin de potenciar su alcance humanitario. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.